Hay un problema muy importante en España que es el sectarismo. Hay un sectarismo impresionante en España que impide a muchísimos jóvenes poder pensar, poder pensar y todo eso pasa por enseñarles la mentira, por enseñar y educarles. Hay muchísimo, hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucho adoctrinamiento, como bien decía antes el historiador. Pero de otra forma, lo que a mí me llama muchísimo la atención es que yo voy a hablar de Franco con el permiso de Susana Griso, que como no tengo potestad por no tener ni edad ni ser español, pero por lo menos intento leer... Pero qué pasa, que Susana Griso no le dejaba hablar de Franco. No, sí, efectivamente, cuando me dijo que no tenía potestad, no tenía ni edad, no lo he vivido. No tienes potestad, pues yo se lo doy. Que ni la había vivido. Por lo tanto, todos los historiadores no podrían ni hablar ni de la historia ni de nada. Si nos atendemos un poco a las palabras, un tanto desde mi punto de vista, con todo mi respeto, un poco estúpida de su parte. Pero bueno, de todas formas, yo creo que un país como España, España está cayendo exactamente por este problema, por un problema de educación. Porque tenemos una generación absolutamente imbécil, de gente que absolutamente no quieren saber nada de la historia de España, que me parece fundamental conocer la historia de tu país si quieres tener un futuro. Si tú te abstienes de no conocer el pasado de tu país, el verdadero pasado de tu país, es imposible que quieras un futuro mejor para tu país. Por eso, lo que consigue la izquierda con el nuevo relato de la historia de España es enseñar una historia totalmente tergiversada y falsa a la juventud para que exactamente se vayan fuera y hablen de totalmente nada que tiene que ver con la historia de España. Cuando uno de izquierda se levanta y dice es que los pantanos de España, los pantanos de Franco, son fascistas, los pantanos. O sea, un pantano es fascista. No sé para qué sirve un pantano. Se tendría que preguntar a un joven de izquierda para qué sirve un pantano. Para que alguien diga... Cuando se levanta por la mañana ves un vaso de agua. Efectivamente, pero consiguen enseñarles que un pantano es que no sé qué, es que no sé qué, y se lo tragan. No tienen la facilidad, porque es muy fácil ahora mismo poder conocer la historia porque tenemos todos los medios entre libros y luego tenemos las redes sociales, tenemos tantos y tantos medios que son fáciles, sobre todo en una sociedad moderna como la española, que los jóvenes puedan educarse, pero no quieren, no les interesa.